Cuando empezó nuestro gobierno en Colombia asesinaban casi 200 trabajadores sindicalizados al año, que sumaban trabajadores más maestros sindicalizados. Gracias a la seguridad democrática, aunque hubiéramos querido cero, en el último año asesinaron todavía 14. Gran disminución. Solamente había una sentencia condenatoria de asesinos. Al final de nuestro gobierno, 206 sentencias condenatorias. Trabajamos con la OIT. Cada mes nos reuníamos con las centrales sindicales de Colombia para mirar cómo avanzaba la protección de sus integrantes. El 30% de los recursos de protección los llevamos a la protección de los trabajadores y de los maestros sindicalizados. Una cosa es proteger y respetar el derecho de huelga. Otra muy dañina para el país es el propósito de la reforma laboral de estimular la huelga, mantener una actitud confrontacional. Y quiero recordar que la afectación de la libertad sindical es delito en Colombia desde la Ley 50 de 1900. La reforma laboral haría mucho daño con el sindicalismo confrontacional, con el estímulo confrontacional de la huelga, con los altos costos a las pequeñas empresas, con la confrontación permanente de empresarios y trabajadores. Nosotros proponemos que se defienda el contrato sindical, que permite el trabajo armonioso entre la empresa y la organización de los trabajadores. Es un error muy grande que a todas las empresas las obliguen a que sus trabajadores estén en el sindicato de industria. ¿Qué daño le han hecho a Argentina con esto? Y ahora lo quieren traer a Colombia. Con esos costos que se propone van a acabar con la pequeña empresa, van a acabar con el empleo de la pequeña empresa. Nosotros proponemos economía fraterna. En lugar de esta reforma laboral, proponemos una prima adicional para los trabajadores en los sectores económicos que crezcan al 4% o más al año. Oígase bien, eso sería registrado por el DAN. No dependería de la declaración de renta de la empresa. Además, es una manera de participar a los trabajadores en el crecimiento y en las utilidades de las empresas. Por favor, rechacemos todo lo que es el propósito de la reforma laboral confrontacional. Mejoremos la situación de los trabajadores sin ahuyentar a las empresas.